Nunca es tarde para usted desahogarse, sobre todo cuando se trata de cosas que están ahí durante décadas. Y yo quiero que usted, bueno, casi una década realmente. Yo quiero que usted vea estas declaraciones de Temístocles Montaz en el sol de la mañana y volvemos de inmediato para la reflexión. Son unas declaraciones que duran poco menos de un minuto. Escuche esto. Yo con el expresidente Leonel Fernández tengo una diferencia fundamental, fundamental. Y es que yo entiendo que nosotros nos formamos en un ambiente democrático. Nosotros fuimos luchadores contra el continuismo. Y resulta que yo me he encontrado con una persona que formándose en ese espíritu de lucha contra el continuismo, él ha llegado a creerse que él es el continuador de Joaquín Balaguer. Y eso yo no lo acepto. Usted sigue pensando que el señor del pasado, usted sigue pensando que el presidente Leonel Fernández es el señor Marzón. Yo pienso que a este país le hace bien que sigamos renovando el liderazgo que accede a la presidencia de la república. Eso es lo que yo creo. Yo creo que si usted jugó su papel, ya usted jugó su papel. Ahí vieron a Temístocles Montaz decir que Leonel Fernández es la continuidad de Joaquín Balaguer, algo que a él le resulta paradójico, irónico, porque Leonel hizo su capital político combatiendo el continuismo. Yo creo que usted tenga claro antes de que Temístocles Montaz, Danilo Medina y Leonel Fernández formaban una triada en el PLD en donde ellos se trataban como iguales a pesar de que fuese Leonel el presidente, que fuese Danilo y todo el que estaba inmediatamente después de ellos los veía también como iguales. Leonel, Danilo y Temístocles fueron formados por Norge Botello, no por Juan Bosch. Ese es otro dato revelador tan importante como, digamos, inquietante porque rompe la línea, porque se asume o se vende que ellos tres son sucesores directos de Juan Bosch. No, no es así. Juan Bosch, Norge Botello y luego están estos tres muchachos en aquel entonces. Y un cuarto, si usted quiere poner a alguien en esa línea, en ese nivel, era el difunto Reinaldo Pared Pérez. Pero los tres ahí, los tres muchachos que se entendían, que tenían, de ahí usted sacaba un presidente al vuelo, pero bueno, eran esos, esos tres. Entonces, Temístocles, y es bueno que usted tenga ese dato para que pueda comprender por dónde van las declaraciones de Temístocles Montaz. En el año 2012, Leonel abandona el poder y le da el paso a Danilo. Lo que usted y yo no sabíamos, o lo que usted no sabía, yo tampoco, pero lo supe un tiempecito después, es que, en efecto, no se trata de que Temístocles sacó la cabeza en el 2015 y amagó para ser candidato presidencial. No, se trata de que, en la práctica, él entendía que tenía que ser el heredero. Comprenda, porque hay una diferencia. Una cosa es que llega un amague hacia afuera, un aguaje, no, que el que va soy yo, a votación. Y otra cosa es que yo infiera que me toca a mí y que tanto, en este caso, Leonel como Danilo Medina tienen que apoyarme porque me toca. Esa era la tesitura mental de Temístocles Montaz. La siguiente. Ya Leonel fue presidente tres periodos. Ya Danilo fue presidente un periodo. Yo puedo amagar ahora, yo sé que él se va a reelegir, pero en el 20 me voy a tirar yo. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Aquí viene. Señores, en el 2020, 2019, primero el drama que hizo Leonel en torno a que iba. Bueno, pues ya, compitió el compañero Leonel. Y luego el tema de lo que hizo Danilo para contener a Leonel, que en este caso era el personaje de Gonzalo Castillo. Digo personaje, por lo que vino siendo, lo que terminó siendo. Todo eso le puso el panorama en chino a Temístocles Montaz. Entonces, ¿para quién hubiese sido más fácil totalmente, al menos en su lógica, él presentarse si Leonel no hubiese ido? Si Leonel hubiese de entrada desistido de aquello que él y otros entendían que era algo ridículo. Aspirar, volver, o sea, lo que ellos entendían, no yo, yo no sé. Yo entiendo que él cerró su ciclo histórico, pero amén. Entonces, Temístocles Montaz entendía que en el 2020 él tenía que ser el heredero. Pero el aparataje que hizo Leonel Fernández terminó complicándolo absolutamente todo. Entonces, para él, Leonel Fernández es el culpable de que él al menos no sea el candidato o no tenga una imagen presidencialista en el partido de la liberación dominicana. Y de ahí la necesidad de ese desahogo. Porque Temístocles Montaz, que se sabe, se siente un igual o incluso por la milla, mucho más preparado para dirigir el Estado que Leonel y Danilo, cuando ve a esta figura que, según él, por su, digamos, su tozudez le daña el plan, pues ya él sabe que esa figura, en este caso, Leonel Fernández, o sea, a esa figura él se la tiene. Lo que acabo de explicar es a razón de qué vino ese desahogo. Y de cómo él habla y nos cuenta a un Leonel Fernández que está empecinado con el poder. Ahora, yo escucho esto y me da un poco de pena por Temístocles Montaz. No porque lo vea inferior políticamente a Leonel, no porque todo el mundo en el PLD sabe que Temístocles Montaz, al menos en ese contexto que le tocó vivir, era uno de los cerebros mejor amueblados para dirigir la cosa pública. Lo saben internamente en ese partido y lo sabe gente del sector privado que respeta a Temístocles Montaz, por eso que acabo de decir. Pero me da pena con Temístocles, no el tecnócrata, sino el ser humano que tiene ese resentimiento. Y no digo esto por vender como noble la figura de Leonel, no, lo digo porque me da pena por Temístocles en sí, porque leyendo de libro en libro encontré una frase que me la quedé para practicarla en la vida. El odio y el resentimiento es un brebaje que perjudica más al recipiente que lo contiene que allí donde se pretende vertir. Entiéndase que el recipiente es el ser humano y allí donde se quiere lanzar es la persona que es objeto de ese odio a razón de que es quien lo evoca en ti. Entonces, yo me quedé con esa frase. El resentimiento al final del día solo le hace daño al que lo padece, o sea, le hace más daño al que lo padece que cuando incluso tú pretendes descargarlo sobre otra persona en función del daño que tú entiendes que esa persona te ha ocasionado a ti. Y eso es lo que estoy viendo ahora mismo con Temístocles Montaz y su desahogo en torno a la figura de Leonel Fernández, aunque, by the way, tenemos que decir que es cierto lo que plantea Temístocles. Pero si yo lo digo, nadie va a inferir que hay una deuda pendiente, que hay un asunto pendiente entre Leonel y yo. No, porque los compañeros de partido y que ocuparon cargos, fueron Danilo antes de llegar a ser presidente y el mismo Temístocles Montaz. En Canadá, una asociación de derechos civiles haitianos ha mostrado su repudio a la figura de Claude Yosef. Y cuando leí esto, quise tocarlo, traerlo a las cámaras de donde se cae el show y reflexionarlo junto a todos ustedes. Ustedes se dan cuenta ya que la figura de Claude Yosef no es acogida en Haití. Y lo digo porque él se vende hacia afuera como un salvador de esa nación. Todo salvador y héroe tiene un villano y él ha escogido que el suyo sea República Dominicana. Él sabe perfectamente que no puede darse el lujo de escoger como villano a España, a Inglaterra, a Canadá, a Francia o a Estados Unidos. prefiere coger de villano al pendejo, que en este caso es el pueblo dominicano. Pero el hecho de que esta organización de los derechos civiles repudie a la figura de Claude Yosef, los rechacen y como haitianos que quieren lo mejor para su país, digamos, no le extiendan su empatía a Claude Yosef, es un indicio no de discrepancia política, no de un ejercicio democrático, no de que ese grupo es, digamos, son un grupo de personas que son opuestos al PHTK, aunque recientemente Claude Yosef fundó su propio partido. No, no obedece a eso. Obedece precisamente a la naturaleza en el juego de poder de la figura de Claude Yosef y que ellos entienden que en efecto no representa a los mejores y genuinos intereses de aquello que yo imagino con que sea solo 10, 10 nacionales o vecinos quieren o pretenden que sea una nación por lo menos habitable. Claude Yosef no representa eso. Por eso, sin dudas, la sociedad haitiana estará muy dividida si él llegara a ser presidente. ¿Pero saben qué? Esa organización por los derechos civiles de un país que no ha podido, por cierto, ni siquiera documentalizar y dotar de identidad a sus propios ciudadanos, ese país dividido, señores, no va a optar por un Claude Yosef. Aunque la sociedad haitiana está tan, tan dividida que ya en sí aludir a dicha división es un poquito como fiambre, por así decir. Ahora, que este organismo se manifieste en contra de Claude Yosef, el inicio que nos deja es que él no la va a tener fácil para llegar a lo que él quiere, que es ser presidente de Haití. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa, miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 3